No tiene la más justa de lo que estaba pasando. Se pone a defender en vivo, con boludeces. A un conductor que soporta a las boludeces que dicen si le preguntan, me caen a decir boludeces, querido. A un problema geopolítico grave de un país terrorista, como es Irán, que ha cometido atentados en suelo argentino y un Estado incapaz de explicar qué carajo hace un avión con el triple de dotación que el que tendría que tener con gente que no se puede explicar cómo está ahí. ¿Sabe cuál es el objetivo de alinearnos con esta gente? ¿Cuál es el beneficio final? Prostituirte porque ya no tenés margen con Occidente para meterte en los mercados porque no tenés credibilidad. Aníbal Fernández que, siendo el responsable de la operación de seguridad, con todas las irregularidades que están en este momento en torno al tema del avión que denunciamos nosotros, con Ricardo López Murphy, con Bill Mann, agarra y trae a colación un tema tan grave para la historia argentina como tiene que ver el nazismo, pero aparte, él es el responsable de lo que estuvo pasando. Todo el quilombo que tenemos hoy con el avión venezolano-iraní tiene como responsable, y es lo que hemos denunciado al final de la cola, Aníbal Fernández. Es el principal responsable. Para peor, para peor, el otro responsable, que es el Chivo Rossi, cuando estaba en los 3-5 años, ¿qué dice? No tiene la más cosa de lo que estaba pasando. Peor, se pone a defender en vivo, con boludeces. A un conductor que soporta a las boludeces, que dice decirle, pero escucha, me cae decir boludeces, querido. Un tipo grave de un país terrorista como es Irán, que ha cometido atentados en suelo argentino, y un Estado incapaz de explicar qué carajo hace un avión con el triple de dotación que el que tendría que tener con gente que no se puede explicar cómo está ahí. Todo su posicionamiento internacional es en favor de las dictaduras, es en favor de los que cometen delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Recordemos que antes de que estallara la guerra con Ucrania, ¿qué decía Alberto? Le abría la puerta a Putin de par en par para que desembarque acá. Lo mismo que hace en definitiva el chavismo con Irán. Entonces, fijate que nuestros socios son los que permiten que fuerzas que están en otras latitudes, violando derechos humanos, desembarquen en Latinoamérica. Pero lo que no se entiende es... Ese es el riesgo geopolítico que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de alinearnos con esta gente? ¿Cuál es el beneficio final? Prostituirte porque ya no tenés margen con Occidente para meterte en los mercados porque no tenés credibilidad. Entonces, cuando vos sos un país roto y quebrado, lo único que te queda es prostituirte en términos geopolíticos para que Rusia, para que China, para que Irán, para que el resto... ¿Y cuál es el intercambio? Bueno, después son favores comerciales. ¿Qué es lo que pretenden? No corregir las cosas que hacen mal. En definitiva, a todos estos países, lo que hacen es darles salvatajes a países miserables como la Argentina, que nos han convertido en un país miserable, para justamente no tener que rendir cuentas, no tener que corregir las cuentas fiscales, no terminar con la corrupción. Y eso es lo que le permiten a este tipo de países. Fondearles la ineptitud y fondearles la corrupción. Por eso hay políticos que están dispuestos a meterle a los narcos un balazo si hace falta o meterlos presos. Entonces, no todos los políticos son los mismos. No, no digo todos. Hay políticos que transan con los narcos y hay políticos a los cuales los narcos les tienen miedo. Y los políticos a los cuales los narcos les tienen miedo, hoy están del lado junto por el cambio. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, no somos todos lo mismo. Cuando vos estás en un país roto y con una degradación institucional como está la Argentina, aún si te va bien, no hay ninguna garantía de que mañana no te saquen lo que es tuyo. Tenemos 2.800 pobres, pero no pobres por día. Sí, 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 bueno. Está ocurriendo. Ya, hoy no hacen todavía con algún grado de formalismo como impuestos falopas que inventan de un día para el otro. Pero digo, estamos no muy lejos de un proceso de degradación institucional tal que, digo, ni siquiera cumplan con las formalidades mínimas. ¿Se está dando cuenta, le pregunto a todos, la clase política se está dando cuenta que estamos a nada del precipicio? Sí, cuando vos formás coaliciones, si vos dentro de la coalición en la que estás no elevás la voz cuando las cosas están mal, como de hecho hacemos los liberales en Juntos por el Cambio, cuando algo está mal, vos no decís nada, sos cómplice. Entonces yo no dudo que dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, hay gente muy valiosa. No, dentro del radicalismo, de otros... No, también esos están en Juntos por el Cambio. Pero pará, yo no hablaba de los liberales, hablaba de Juntos por el Cambio. El problema es que, lamentablemente, hay mucha gente que hoy integra el Frente de Todos que por omisión, por no elevar la voz, es cómplice de todas las cargas que están haciendo. Es cierto que muchas veces lo que trasciende son estas pequeñas, si se quiere, chicanas o cuestiones de desafíos de liderazgo, pero hay un gran trabajo que se está haciendo de manera subterránea en los equipos técnicos, en las fundaciones, donde estamos discutiendo qué país queremos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué país quieren? No, no, qué país queremos todos. Porque lo lindo de que haya muchos candidatos y que haya muchos espacios con distintas visiones, es que estamos debatiendo los liberales, con los peronistas, con los radicales, con los del PRO, con la coalición cívica, entre todos, tratando de ver, para que no importe quién sea el candidato finalmente a presidente, tengamos un programa común y todos le pongamos el cuerpo a ese programa. El plan de la oposición, escuches al que quiera, radical, paloma, lo que tengas ganas, todos te dicen, lo importante es hacerlo de shock, lo importante es hacerlo apenas llegamos. Hay una naturalización en la política de la corrupción que a mí me espanta. Pero en la economía también. Sí, 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 para. No es solamente lo político partidario. ¿Sabés cuál es la diferencia? No es político partidario, solamente. 100%, ahora ¿sabés cuál es la diferencia? Si vos en tu empresa tenés al responsable de compras que agarra y curra con los proveedores o lo que fuera, digo, al final del día es tu responsabilidad como dueño de la empresa. El problema es que en política, como los costos no los tiene el que está arriba, sino que se socializan, los pagamos los boludos que pagamos los impuestos. En general, lamentablemente, los políticos muchas veces, porque están ocupados en otra cosa, porque no pagan las consecuencias, no se hacen cargo. Entonces el gran problema que tenemos en el Estado va por dos lados. Y muchos son cooptados también. Bueno, funciona como la mafia. Son cooptados. Exactamente, exactamente. Hablemos de los caños sin costura, hablemos del otro. Bueno, que lo denunciamos eso también. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!